Nuestra labor desde el Parlamento es crear las certezas para que cese definitivamente la usurpación. No habrá solución al problema eléctrico mientras usurpen funciones en Miraflores. No habrá agua a las casas, mucho menos gas doméstico. Vía tres hombres encapuchados. Cuando me asomé hacia acá, ya habían prendido fuego y arrancaron a correr. Cuando empiezo a pegar gritos, ya ellos iban subiendo y después lograron bajar. Y de ahí nos empezamos a apagar con agua y todo eso. Y eso fue lo que pudimos hacer. Funcionó una EPS de gas comunal y las chispas lanzaban hacia adentro. Yo me imagino que eso fue como un atentado porque de verdad eso fue aquí mismito, arriba y cerquita de ahí. Con una intención de volar todo eso porque ahí funciona el puesto de comando, está la EPS del gas. O sea, es la que surta el gas en la parroquia. Y nos están dando es con todo, ya hasta nos hacen atentados en la planta eléctrica. Ahora las EPS las están. Y esto es peligroso, no es casual porque si pasa esto, él lo dice y pasa esto, la luz, todo se va. Todo tiene que ver con él. Y es peligroso, las bombonas vacías tienden a explotar más rápido que las llenas. Tres encapuchados y nos hicieron esto, ahora díganme en las subestaciones de electricidad de Corpeleca, que hay una subestación más la de Hidrocapital, de verdad, hacer un llamado, tanto a nuestro pueblo, a nuestro pueblo del Junquito, de cuidar esas instalaciones, porque nos queman esas instalaciones y después, ¿cómo nos vamos a quedar? De verdad, entonces, eso es un llamado y, bueno, Chávez vive, la patria sigue y vive a nuestro presidente Nicolás, porque de verdad que nuestro presidente Nicolás está haciendo el todo por el todo.